Hola a todos, el día de hoy les trae el capítulo número 255 de Kaguya-sama, Love is World, o Kaguya-sume. Al parecer, como no sabíamos cómo iba a terminar la relación de alguien con Fujiwara, el autor nos está diciendo, ¿sabes qué? Tal vez se vaya a quedar con Hayasaka. Ya habiendo dejado esta parte de Yuri, vamos a hablar de lo que pasó en el capítulo pasado. Vemos que Hayasaka y Fujiwara estaban siendo atrapadas en un callejón por varios hombres. Estos terminaron siendo parte de la familia Shinomiya, pero entre ellos había una persona muy peculiar. Era la mamá de Hayasaka, la cual está muy decepcionada de la misma. Hija, hija, hija. Que Ike te había enseñado mejor. Señor, si no puedes ver que nosotros podemos probar que tú nos atacaste letalmente, no podemos usar ataques letales. Tienes que ser más lista, hija. En serio, me decepcionas. Y nos vamos a dar cuenta de que ella se libró de todos los demás enemigos y empiezan a platicar de que están dispuestos a ayudar. ¿Por qué? Porque hay dos eventos muy importantes. El primero es que Oko había plantado micrófonos en la habitación de Gana en el hospital y se enteró del tema del testamento. Y actualmente está buscando en toda la casa y en todo el bosque una cabaña donde se encuentra esa caja fuerte. Ahora, también hay otro punto. Los Hayasaka son únicamente y exclusivamente leales a Gana. Si las cosas no se alinean con lo que Gana desea, no le van a hacer caso incluso a Oko. Y eso es algo que lo dejaron muy claro cuando primero que nada le quitaron la mano. A mí no me vas a estar apuntando. Y segundo, la mamá de Hayasaka le dio una marometa muy bien puesta. Los dos papás de Hayasaka literalmente no te debes de meter con ellos. Y actualmente se va a convertir esto en una carrera para ver quién logra encontrar el testamento primero. Ya sea para romperlo o para utilizarlo. Uno de los puntos también que tenemos que mencionar es... Hagoya parece saber dónde se encuentra la cabaña. El papá de Hayasaka también. Pero, vamos a ver lo siguiente. No necesariamente en la cabaña va a estar el testamento. Porque cuando escuchó principalmente Kaguya, ella escuchó lo de la caja fuerte y su papá. Y ella sabía más o menos dónde estaría. Entonces quiere decir que no necesariamente va a ser en el bosque. Y posiblemente eso sea algo que va a estar deteniendo el tiempo para Oko para que ellos puedan salvar a Kaguya Sama. Lo cual me encanta bastante. Y en este caso hay dos momentos muy importantes que tenemos que mencionar. Estuvieron forzados, pero uno más que el otro. El primero fue el de Oko cuando mencionó por qué no debía dejarle partes iguales a la gente. Dice... El otro caso fue cuando uno de los que habían sido bloqueados de los guerreros de los Shiro Miya atacó a Fujiwara y Hayasaka la salvó. Ganándose en este caso el derecho de recibir un beso de Fujiwara, obviamente. Y ahí le menciona, nunca me subestimes porque sea una chica. Ahí sí lo vi súper forzado. Porque peor que nada, iniciamos el capítulo con Hayasaka y un cuchillo. Desde ahí ya no la estás subestimando. Literalmente sabes que te hay un cuchillo y que no te debes de meter con ella. A lo mejor lo dijo por el punto de Fujiwara, pero no tendría tanto sentido porque es así. O sea, la frase que vendría sería algo así como que... Ella no está sola, me tiene a mí para defenderla. Hubiera tenido más sentido que simplemente no porque sea una chica me menospeses. Eso lo sentí muy, muy forzado. Aún así, muy buen capítulo. Siento que va a ser literalmente una liebre roja. La cual va a estar persiguiendo Oko porque Kaguya sabe en realidad dónde está el testamento. Y eso es todo. Recuerda que si te gustó el video, dale me gusta, compartir, suscribirte para que el canal siga creciendo. Gracias. Y hasta luego.